la prueba de fuego como veis pues el recipiente lleno de agua vamos a hacer así para que no se nos bloquee al desenfoca totalmente el agua y vamos a sumergirlo del tirón y ya tenemos el móvil dentro del agua veis a ver si nos deja ir al menú y todo esto le cuesta aquí dentro y al menú pero como veis pues ha sobrevivido perfectamente al agua veis no le pasa absolutamente nada le sacamos y aquí pues el este pues sigue bien y pues se piensa que le he tocado algo al introducirlo nos ha salido el teclado pero si entramos aquí el agua yo creo que pulsa al crear una capa pues pulsa pues unas como que tiene una capa protectora y le cuesta moverno pero resistente al agua si pero vamos que en cuanto sale pues ya nos deja perfectamente funcionar así que bueno prueba del agua hecha y perfectamente